hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida a este patrocinio de parte de la gente de paz que están regalando varias licencias de su programa iphone al locker que ellos prometen que con un clic vas a poder estar solucionando un montón de problemas en tu dispositivo por ejemplo cuando se te olvidó la contraseña o cuando ya las ingresado tantas veces que el equipo está desactivado y tienes que estarlo conectando a itunes o sé que tienes un equipo de segunda mano y no te entregaron la contraseña además de cualquier tipo de bloqueo que venga de otra cuenta como por ejemplo el mdm o incluso es que no recuerdas la contraseña del apple id no importa el tipo de bloqueo que hayan implementado los dígitos touch id o face id lo vas a poder estar quitando e incluso te lo va a estar dejando y reseteado en la pantallita blanca del hola para que pongas todos tus datos personales y no importa si es que no tienes acceso al apple id también lo vas a poder estar quitando respecto al funcionamiento que va a quedar luego el dispositivo prácticamente todo va a ser normal y sobre los requisitos mínimos de esto bueno va a estar funcionando en windows o en mac os corre en todas las versiones de ios prácticamente tiene que tener actualizado a itunes a la última versión y no importa el iphone ipad o ipod te va a estar corriendo allí sin ningún problema así que habiendo entregado todas estas recomendaciones ahora comencemos lo primero que tienes que realizar es ingresar al primer enlace que te voy a estar dejando en la descripción lo segundo es escoger el sistema operativo donde lo vas a instalar puede ser en windows en mac os el ejemplo lo vamos a hacer en windows aunque es prácticamente igual en mac os así que presionamos acá en el botón de probar y va a comenzar a realizar la descarga del instalador de iphone unlocker y una vez que lo haya hecho vamos a proceder a la instalación simplemente haciéndole un clic con el botón derecho del mouse y eligiendo la opción de ejecutar como administrador le damos acá en aceptar le damos acá en siguiente iba a empezar luego a realizar todo lo que es la instalación de todos los archivos necesarios para el funcionamiento de este programa luego vamos a estar presionando acá el botón de finalizar y una vez que lo hayamos tocado vamos a tener acá el programa con estas tres opciones la primera que vamos a estar explorando es omitir el bloqueo del mdm así que vamos a estar ingresando allí vamos a estar tocando acá en empezar y si es que está activado a la función de buscar mi iphone tienes que desactivarlo en el dispositivo y cómo es que se hace aquello tenemos que ingresar a las configuraciones de nuestro dispositivo y una vez que ingresemos en la parte superior aparece tu nombre de usuario así que vamos a ingresar a él bajamos hasta donde dice allí en encontrar y la primera opción de buscar mi iphone esta es la que tienes que tener allí apagada así que una vez que ingreses la contraseña presionas allá arriba en desactivar y a continuación te va a aparecer el mensaje que nos va a decir que este iphone se ha desactivado al buscar mi iphone y ahora sí podemos regresar al programa entonces presionamos allí en aceptar luego le damos a empezar y a continuación empieza a realizar todo este desbloqueo asegúrate de no tener que estar desconectando el dispositivo del computador así que esperamos a que termine esta barra de progreso y una vez que lo haga va a aparecer acá que se ha quitado el código de bloqueo del mdm con éxito nos advierte que este bloqueo va a regresar al dispositivo si es que yo lo estoy restaurando pero si eso llega a pasar lo conecto a este programa hago este mismo paso y lo voy a estar quitando y en el dispositivo nos vamos a encontrar en la pantalla blanca del hola así que vamos a ingresar y estar realizando todo lo que es esta configuración no te preocupes si aparece ese mensaje le damos allí a continuar no voy a estar transfiriendo yo ningún dato para que todo esto avance de una manera mucho más rápida y respecto al código tú luego lo puedes estar añadiendo o ves el instante si quieres hacerlo ahí mismo en este caso simplemente vamos a estar avanzando colocamos la contraseña del apple id luego presionamos allí en siguiente y continuamos con todo lo que es esta configuración al igual como la primera vez que lo sacaste de la caja o cuando realizaste alguna restauración con él esperamos que se configure todo lo que es el icloud y luego realizamos con esta configuración express seguimos dándole allí simplemente al botón de continuar agregamos después estas configuraciones tú ves si la quieres estar realizando ahí nada más y ahora sí podemos regresar al dispositivo y todo está funcionando allí sin ningún problema ahora si es que regresamos al programa vamos a presionar ahora acá el botón de hecho y nos vamos a venir a la segunda opción para estar eliminando el apple id y el icloud del dispositivo debes prestar atención a la advertencia que nos está entregando acá de que todos los datos se van a estar borrando del equipo y que no tengo que desconectarlo mientras dura todo este proceso así que presiona allí en aceptar nuevamente nos vuelve a decir que no tengo que estarlo desconectando si no voy a estar provocando algún problema allí en el arranque de ios así que tengo que dejar que simplemente finalice y cuando lo haga para una y vamos a tener la confirmación de que la cuenta del apple id se ha eliminado exitosamente y lo que vas a ver en el dispositivo en la pantalla blanca del hola así que vamos a estar ingresando le damos nuevamente allí al botón de continuar nos conectamos a alguna red wifi oa los datos móviles del dispositivo presionamos allí el siguiente otra vez allí en continuar y la configuración del touch id o el face id tú lo tienes que estar viendo si es que lo realizas de inmediato o no en este caso simplemente no los vamos a estar saltando para seguir allí avanzando y si te das cuenta no hay ningún apple id está absolutamente limpiecito para que podamos colocar el que nosotros deseamos allí en el equipo una vez que tengamos escrito el correo vamos a presionar allí en siguiente y se va a habilitar la casilla de la contraseña así que presionamos otra vez allí en siguiente y cuando termine de cargar vamos a ver el siguiente paso de la configuración el cual consiste en la seguridad de tu apple id si es que tú le quieres allí agregar algo yo no simplemente le voy a colocar allí en no actualizar y a continuación va a empezar a configurar toda esta cuenta nuevecita allí en el equipo así que esperamos a que estos pasos terminen allí de avanzar y una vez que lo haga presionamos otra vez allí en continuar y lo que vamos a hacer es simplemente estar agregando después todas estas configuraciones para avanzar simplemente más rápido para ver de que todo está funcionando allí ok y ahí lo puedes estar comprobando de hecho podemos estar ingresando a las configuraciones del dispositivo para que veas arriba allí en tu cuenta que efectivamente está el correo con el cual iniciamos sesión allí hace un rato entonces si regresamos ahora al programa vamos a presionar en la opción allí de listo y nos vamos a venir a la primera desbloquear el código esta es la más avanzada que tiene y te va a estar sirviendo cuando se te olvidó la contraseña o cuando simplemente el iphone ya está bloqueado te está pidiendo que lo conectes a itunes este proceso al igual que el anterior también va a estar formateando el dispositivo borrando todos los datos de él así que vamos a darle acá en iniciar y reconoce el dispositivo la versión de ios que es la que va a estar instalando nos va a decir dónde se va a estar guardando y ahora simplemente presionamos acá en el botón de descargar para que haga todo el proceso para estar obteniendo el firmware el instalador de ios si es que esto llega a fallar tú simplemente puedes estar presionando acá en este botón de copiar y automáticamente se va a abrir el navegador y va a comenzar a descargar todo el instalador de ios el que luego tú puedes estar añadiendo acá al programa dándole al botón acá de seleccionar presionas acá en el botón de examinar y ahí está el instalador le das en abrir y le colocas acá en iniciar desbloqueo y lo va a hacer pero si quieres que el programa lo haga todo por ti si presionas allí en descargar y una vez que termine ese proceso le damos acá en iniciar desbloqueo y va a empezar a realizar todo lo que es esta eliminación del código si te das cuenta está verificando y descomprimiendo este archivo que acabamos de bajar y una vez que termine la verificación y el momento de estar o descomprimiento va a empezar a realizar la eliminación del código de acceso ahora simplemente hay que armarse de paciencia y lo que debe estar apareciendo en la pantalla de tu dispositivo es el logo de apple con una barra con el mismo progreso que estás viendo acá en pantalla así que hay que seguir esperando nada más y de un momento a otro papá o nos va a decir que el código ha sido eliminado exitosamente el dispositivo y ahora mismo tu equipo se tiene que estar reiniciando y nos vamos a encontrar en la pantalla blanca del cola y tenemos que empezar a realizar toda esta configuración a la cual estamos acostumbrados cuando sacamos el dispositivo de la caja o cuando se encuentra recién restaurado así que ahora simplemente tenemos que estar avanzando esperando que termine allí esa activación así que presionamos acá en continuar la idea es estar realizando toda esta configuración de manera rápida para que tú puedas ver de que efectivamente se puede ingresar a la pantalla de inicio sin ningún problema y tenemos que estar ingresando ahora el apple id para luego estar colocando la contraseña presionamos ahí arriba en siguiente continuamos simplemente con esta configuración rápida para que vea de que todo está corriendo allí sin ningún problema esperamos esta segunda configuración del apple id presionamos allí en acepto si te das cuenta en ningún instante no ha estado solicitando el código de bloqueo efectivamente éste se ha eliminado así que le damos allí en continuar otra vez allí en continuar vamos a tocar acá agregar después esta configuración también agregar después le damos allí en no compartir lo colocamos oscuro continuar y papá aún hemos ingresado ya efectivamente a nuestro iphone de hecho lo puedo estar bloqueando me va a aparecer ahí la pantalla de bloqueo y puedo estar ingresando a él sin ningún problema y ese ha sido todo el revisado de este programa de iphone al locker de paz fab a continuación te voy a contar cómo puedes estar ganando una de estas licencias de manera gratuita respecto a los precios de iphone al locker tienen una garantía de 30 días una atención al cliente que es absolutamente gratuita y actualizaciones de por vida así que mira los valores acá para que veas cuál es el que te conviene más puedes estar pagando con cualquier tarjeta de crédito e incluso con paypal y si además hay un código de descuento que tú estás viendo acá para que lo puedas añadir y de esta manera obtener hasta un 30 por ciento de descuento y para tener una licencia absolutamente gratuita de este programa tienes que comentar en este vídeo tu correo electrónico principal porque es allí donde yo me voy a estar comunicando contigo para anunciarte que eres el feliz ganador de paz fab iphone al locker así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao